TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. La candidata sigue recorriendo la capital del departamento con su campaña Todos por Chupal, con Narda se puede, llevando sus propuestas a todos los habitantes tanto de la zona rural como urbana. Con una amplia participación de la ciudadanía de Punto Nuevo, se desarrolló una importante reunión donde la candidata Narda Perilla socializó las estrategias para solucionar problemáticas sobre el mal estado de las vías, la falta de red de gas domiciliario y acueducto, igualmente la ausencia de inversión por parte de la administración municipal, situaciones que no han permitido el desarrollo de esta población. Todos por Chupal, con Narda se puede. TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social.